Hola, vine a tu pijamada. ¿Te conozco? Mi nombre es... Adolescente. Ajá. Y acabo de mudarme de... Una aldea muy lejana. ¿Qué eres tú, Bob Esponja? No sé de qué estás hablando. Papá te mandó a espiarnos. ¡Atrápenlo, chicas! ¡Me regreso a mi aldea muy lejana! ¿Quién rayos es esa? No lo sé, pero es fea. Ahora a ponerme ese disfraz que le dije. ¡Tarán! Tú eres único en tu clase, muchacho. Entrega de pizza. ¡No ordenamos pizza! ¿No? Dile que este me partí. Tu papá la envió. Ya está paga. Creería más rápido que los alienígenas me enviaron una pizza. Gratis antes que mi papá. Ahora, ¿quién eres tú? Oye. ¡Bob Esponja! ¡Viene tras nosotros, Don Cangrejo! ¡Nos busca! ¡Corre, concha! Yo quería ir con usted, Don Cangrejo. ¡Atrápenlo! ¡Oh, sorpresa! Papá es demasiado tacaño para comprar pizza de verdad. ¿Por qué se tarda en tanto Bob Esponja? Me estoy cansando de cuidar sus cosas. ¡Hola! ¡Pizza! Lo siento, Don Cangrejo. Le fallé. Lo sé, hijo. ¡Ah, Don Cangrejo! Ese es mi ojo. ¡Y está frío! Debes te regresar en 30 minutos o menos. ¡Oh, ¿quién es? ¡El reparador de pianos! ¡Bien! ¡Ya salimos! ¡Don Cangrejo está funcionando! Tráigalo mañana, ¿de acuerdo? Tal vez deba dejarlas tranquilas, Don Cangrejo. Parecen ser muy confiables. Entra a la fiesta o estás despedido. Sí, Don Cangrejo. ¿Quién podrá ser esta vez? Soy yo, Bob Esponja. ¿Podemos hablar, Perlita, de ballena en esponja? ¡No lancen el aceite hirviendo! ¿Qué quieres, Bob Esponja? ¡No, por favor! ¡Déjame quedarme en tu fiesta! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡No! ¡Dame una razón para no quedarme! ¡Puedo darte un millón de millones de razones! Solo te pedí una. Razón número uno. ¡Eres igual a papá! ¿En serio? Un viejo amargado. ¡Y si yo soy tacaño! Si pruebo que soy divertido, ¿puedo quedarme? ¡Claro, Bob Esponja! Si pruebas que eres la persona más graciosa del planeta en los próximos diez segundos, puedes quedarte. Solo necesito ocho. ¡Uh-huh! ¡Ya está! ¡Sí! Cinco segundos. Estos viejos periódicos son con Fer. ¡Qué manos divertidas! ¡Sí! ¡Soy alérgica a la cinta! ¡Uh-huh! Dos segundos. ¡Ah! 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 Bien, bien. Debo admitirlo. Eso fue gracioso. Creo que está herido. No está herido. ¡Ah! ¡Gracias!